¿Qué tal? Mucho gusto, chicos. Debbie, de Cinemops. País y pisalo, un gustote. Bueno, chicos, a mí me encantó la película. Me gustaría, por favor, que me dijeran si ustedes tuvieran ocho vidas, ¿qué harían si tuvieran esa oportunidad de ocho veces repetir? Híjole. Yo creo que... Más bien como que a veces vivimos como si tuviéramos ocho vidas, ¿no? Como que no nos damos cuenta de que realmente es la única vida que tenemos y no aprovechamos como deberíamos. Muchas veces, pues, yo creo que se podría aprovechar como para aprender de tus errores, ¿no? O sea, lo que ya has hecho mal, pues no repetirlo en la siguiente vida. A lo mejor, como no volver a caer en lo mismo, de pronto nos pasa que dices, ay, ¿es esto mal? Y luego te das cuenta que volviste a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que una buena forma de aprovecharla sería como ir evolucionando en cada una de esas vidas para ir siendo una mejor persona en cada una de ellas. Sí, yo... Deja tu ocho. Si tuviera dos, podría divertirme más de chiquito. Creo que me pude haber divertido más. Creo que después de ver dónde estoy ahorita, pude haberme preocupado menos antes. Y yo seguiré haciendo lo que estoy haciendo ahorita. La verdad es que soy una persona que desde hace un tiempo, de un tiempo para acá, disfruto cada momento, cada proyecto. Trato de apapacharme más a mí, que lo he ido aprendiendo con el tiempo. Y, bueno, si tuviera ocho oportunidades para... A lo mejor no me carreería, carreería, si está bien dicho, o sea, no le pondría tanta prisa a algunas cosas por querer hacer más, ¿no? Sería un poquito más paciente. Y, por ejemplo, hablando de bebidas, de pociones mágicas, ¿como para qué le serviría una poción mágica o para qué la querrían ustedes? Ay, a mí me gustaría tener una poción que te quitara todos los males. Que si alguien cercana a mí estuviera enferma, pum, se lo doy. O alguna amiga, ahorita que acabamos de pasar el mes de concientización del cáncer de mama y tantas mujeres que han sufrido por eso, hijo, poder tener una pócima que quitara esas enfermedades y que pudiera sanar un poquito ahora con el COVID, ¿no? Y tanta gente que se fue, que perdimos. Eso, o sea, encontrar una pócima que te diera el elixir, igual no para una vida por siempre, pero sí para estar saludable, lo pediría. Yo creo que a lo mejor algo que tiene que ver con la película es como que te ayudara a realmente ser feliz y valorar las cosas que tienes, ¿no? Que de pronto buscamos cosas que van más allá o es que siempre estás inconforme con lo que tienes porque quieres hacerlo y realmente a lo mejor ya tienes lo que quieres o con lo que tienes puedes ser feliz y no aprovechamos eso, no valoramos eso. Como tener esa conciencia y el ser felices con lo que... No es ser conformista, sino aprovechar y valorar lo que muchas veces has luchado y has peleado por tener lo que ya tienes y no lo valoras porque no es que quiero otra cosa, ¿no? Entonces, como tener esa conciencia de ya me gané esto, ahora disfrutarlo, ¿no? La mayor enseñanza en este caso es disfrutar la vida que tenemos. Eso es lo que lo hace especial, la única vida que tenemos. Entonces, ¿ustedes qué le podrían decir a las personas que van a ver en esta película para que valoren sus vidas esta única oportunidad que tienen? ¿Qué les puedo yo decir a ellos? Todavía no sé qué decirme a mí. Yo creo que... Pues además sale el 22 de diciembre. Creo que son fechas donde haces el recuento de los años, de cómo te fue en este año, qué pudiste hacer, que no se regañen tanto, sino que disfruten de lo que viene, que vivan el presente y que no vivan en el pasado. Creo que siempre está padre entender que si la cajeteaste, ya la cajeteaste y lo único que puedes hacer es intentar no volver a cometer el mismo error. Pero que no perdamos tanto tiempo juzgándonos y regañándonos a nosotros mismos. Sí, yo creo que eso y bueno, también como parte de lo que lleva mi personaje, como el aceptar a la muerte como parte de nuestras vidas, como algo no necesariamente malo, sino como algo que va a llegar y que eso nos ayude a disfrutar y a valorar tu vida en el día a día, la única vida que tenemos, pero disfrutarla, vivirla, o sea, que cuando llegue el Lodo Feroz te vayas contento con él. A conocer a Caperucita. Bueno, pues muchas gracias chicos por su tiempo y un gustote enorme. Los invito a ver a todos a ver El Gato con Botas, El Último Deseo. Muchas gracias, Faisi. Muchas gracias, Faisi. Gracias.